Un homenaje para ti, ¿qué es? Es un linaje que se ve mucho después Que si pasa el tiempo, tienes a tus pies Que te mantienes firme si el mundo está al revés Última ¿Y a mí me vas a hacer preguntas buenas? Por supuesto que sí, porque tú eres un teorema Porque tú eres un problema y una persona Porque él es un teorema, pero yo soy un axioma ¡Tiempo! Mira lo que tú haces en realidad Me habló de cinturón en calidad Tú a la Red Bull no te quieres presentar Y eso que la chupas por publicidad Última Las internacionales nunca serán mi querella Porque tú has estado también en dos de ellas Aún así eres un don nadie y yo soy una estrella Porque pisar las mismas veces no te hace dejar la misma huella ¡Tiempo! Este dice que me gana y no está alerta Menas, ganaste, no, despierta No, despierta, que me cuentas Memo Esto es un sacrificio vikingo y se muere el cordero Al cordero, perdona Es que le han cortado alas, no parece una paloma Oye, Mena, mamame el pingo Tú no eres un vikingo, solo el gordo gringo Yo conozco a Joy que era el vikingo Tú a su lado eres un gordo con vitilingo Con vitilingo que me cuentan by bro Le pego como quiero, pana Si sabemos que en la liga no me gana El último bueno en la cena venezolana Tenía esquizofrenia y se tiró por la ventana Última Y no lo pueden recordar Yo lo llevo, lo conocés, yo soy el 10 Le gano con el grosor, el hardcore de mí es Beltez Doble tempo, perrito, acá lo tenés Lo siento, loquillo, si te degradé ¡Uuuh! ¡Como lo sabía! ¡Esta es mi poesía! Bienvenido a la barbería Estos son barras, lo llamo barrería ¡Uuuh! ¡Como sí! Soy la liga del rapto, yo tengo un apocalipsis Dicen que me intimida con esos errores Que me intimida tú, yo jugué en las ligas mayores ¡Wow! Yo lo estoy dejando mudo Su liga está muy guapa ¡Ok! Está Jace, está Jace, está Jace, está Jace ¡Oh, oh, oh! Estos son los que están Porque tú eres un idiota Eres un madafoca En mi liga hay 12 aces En la tuya hay una J ¡Aaah! ¡Lo estoy reventando! Porque estás haciendo gestos Mientras yo tiro mis frases Es que quiere hacer con gestos Lo que con rimas no hace ¡Oh! He ganado hace 10 minutos En serio, bro, es lo que hace ¿Tú quieres que haga un gesto chulo? Nitro ¡Cómo! Se salió espectacular Y chulo Nitro hace un gesto Que le va a dar por el culo Hiciendo ese gesto Pero es muy testarudo Te felicito a Skone Rapea mejor mudo ¡Oh! ¡Qué buena, colega! Yo lo de gestos Lo puedo contestar de veras ¡Sí! Pensabas que podías improvisar Es como tu número De WhatsApp Antes de que inicies Tienes que dar más ¡Cambio! Yo tengo más 57 Animal Vamos a poner que estamos En un grupo de WhatsApp Y que este grupo se llama FMS Internacional Mensaje siguiente Racker ha sido expulsado por Chang ¿Tú quieres llegar a este punto? El juro que te mato Con un poco en el que siempre lo deprimo La azula reciclada a este maldito cretino Porque hasta su nazi lo tiene agendado como asesino ¿Qué quieres hacer? Por eso es que te deprimo Nosotros somos diferentes, camarada Yo elegí un beat Que ni me gustaba Él eligió reggae por nada Loquillo con reggae ¡Nadie lo esperaba! ¡Oh! Ya que lo señalás El apoyo populista Vos lo buscás El populismo para la grada Va a vender sus territorios Lo llaman Santana ¡Oh! Este Gil Que es un populista Que no puede contra mí Yo soy el real Cuando rapeo así Pero a loquillo lo llaman la Madrid ¡Oh! 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 ¿Por qué no le hablas a los jurados? Artista Populista Parece el PRI Mentira es lo primero de su lista ¡Oh! ¡Muerto! Yo lo dejo resuelto Horacio Quiroga para tus cuentos O Hitler en Netflix Porque he vuelto ¡Última! Y soy muy listo Yo sé cómo dominar mi ritmo Imitame más Tipo listo La primera vez Que sonaste a Hip Hop ¡Se acabó! En 3, 2, 1 Quieres que lo imite Che, no disimulo Camino así según calculo Voy tieso y me creo un papi chulo Caminando como con un palo entre el culo ¡Oh! No necesito imitarte Yo vine a repartir mi arte Que los complazco es la neta O pirobo, ¿quién crees que paga la boleta? ¡Oh! Ellos Para ver un show Vive por la fama y gloria Pero Sergio por dentro es escoria Es Rockefeller en su liga propia El que más ganan Al que más odian ¡Oh! Ahora sube su nivel en el combate Cuando lleva tres rounds estando en jaque Eso es para todos los rappers Ya se ve que no hay mejor defensa Que preparar un ataque ¡Oh! Soy un Rockefeller, espero Claro que soy un Rockefeller para ser sincero Me gusta tanto el dinero Que me flipan tus minutos Porque son cuentas llenas de ceros ¡Oh! Soy Dios en el free Pues te la respondo mientras que te vas de aquí Tú eres tan malo en el free Que te enfrentas con Dios Y es más difícil creer en ti ¡Yeah! Hablan de raperos, raper chusta Hay una frase de Lechowski que te disgusta Te ajustas a la vida Pero la vida no es justa Quieres ganar FMS Y a FMS no le gusta ¡Vámonos! ¡Yo para más! ¿Sí sabes de quién te estoy hablando, loco? ¿Quién? ¿No? ¿Te lo explico aquí o tampoco? Yo soy la Lakers Y este es el Celtic ¿Me suenas como a la réplica de la réplica? ¡Oh! Como que nadie te entiende Como que te escucho Y tu letra no se comprende Métele flow, métele flow Y fuerza, mijo O si no, incidiremos No hizo nada por el hip hop ¡Oh! Métele más sabrosura Si no gana algo, Chang, desde hace meses Dice que ganó por un error de los jueces Entonces estás en el lugar que no te mereces Si esto no es récule, es FMS Y la cagaste con el tiempo Demostré que soy interesante Aparte, ¿de qué me vas a presumir, Rackler? Si en mis calles hay más gente Que en la récule que ganaste En mis calles, en mis calles Eso ha dicho Pero no me ganas Soy el elabón No te gané Te pido perdón Pero en esta versión Le puedo ganar a Dios Gracias, me dejo que yo vengo a menos El día de hoy te juro que yo vengo a pleno Claro que eres vikingo ¡Memo! Porque eres Thor Solo un hijo del trueno ¿Cómo se suelta esta mierda? No sé si hijo de puta Tú a mí me recuerdas ¿Qué no lo ves? Welcome to Egipto Mi Dios es Ra Ponle una P ¿Cómo lo ves aquí? En realidad Esto es habilidad Claro que eres Poseidón carnal Porque con una rima Inundo tu ciudad ¡Último! ¿Cómo lo hacen Pose? ¿En serio? ¿Qué son las voces? Dicen que despiertan los dioses Buenos días Ya me conocen Te gané hace 25 años, weón ¿Cómo está la cosa bien pulinta aquí Con mi compay de México? Es la única persona que rapea Con letra de médico Hermano, la wea pulenta Puede que no entiendan En otras naciones Por eso yo me adapto Y hablo con todos estos cabrones Él viene a México y dice Joder, hostia, polla Me suda los cojones Y cuando pierde dice No entienden el léxico de los españoles Oh, cabrón Cabrón Tiene el filó Me quitó el linier Y lo aniquiló Mucha conciencia Mucha poesía Te mando al río Nilo Pero te reto a rapear Con este mismo estilo Última Dice que la beca es de él I'm ready, motherfucker O será del beca, es Wow Sus rimas son pésimas Y ni hace falta decirlo Todo el tiempo hablando de su estilo Contra Pirlo ¿Cómo ves a Valencia? Excelente Contenta con presencia Porque Papo Volvió a la competencia Con un nivel Primero malo Última Pero ahora de excelencia Última ¿Quieres un trago de agua? No Mejor convídame un paraguas O una flor Que la traigas desde Nicaragua Para sentirme mejor Como en la punta de la concagua Tiempo Dímelo En 3, 2, 1 La gente quiere reggae Quiere reggae Voy a darle gusto a manegue La gente quiere reggae 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 La ris me caes bien Pero hoy te mato Porque tu flow de ahorita Fue tan barato En cambio Mira el mío En este confío Pa' que tú entiendas Que me quito ya la túnica Quieres aprender de teatro Soy tu maestro Y de paso Te encimo unas clases De música De reggae Pa' que entiendan Cómo va Con toda la palma La gente sabe Que rasta Cuando ya está acá Obvio sí Pa' que veas Que yo voy sin enojos Me saca la lengua Yo te saco los ojos Te saco el corazón Lo meto Lo saco Lo meto Te escupo Y sin respeto Voy a hacer un reggae Para el gueto Y gano como asesino Pacheco Este reggae Que yo traje Es la locura La gente sabe Que le aporto a la cortura Ey papi Loqui Prende el safari Pa' la cultura Rastafari Rastafari Ahí andai Un río fuerte Para Lonquillo No me toques la cara Imbécil No vayas de sexy Te vas a quedar Todo crazy Antes yo era el bajito Pero ahora parezco Un pivot de los Celtics Es que mirar a este pavo Es que mirar Qué carita Es como si Gacir Hubiera tenido Un hijo con Chabelita Esa es su cara Tú hablas ese Ay Eres como Gacir Y no sé qué más cojo deces Yo te digo A ti fracasamos Fracasaste diez mil veces Yo te hablo de lo que tú eres Yo te hablo de lo que pareces Mira, mira Loco Y señores No le entendieron Pero si a él me insultan Le tiran flores Insultos y chistes No te hacen de los mejores Por eso a ti te grita el público Y a mí me gritan los competidores Última vez Y no estemos en seco Y no digo que seas malo Y que tú hagas lo mismo Lo siento, blog No sirve para el freestyle Dedícate a transmitir Con el papo y el rival ¡Tiempo! Yo cuando rapeo Siempre le meto al carajo Ellos no pueden Porque tienen nivel muy bajo Ellos ya saben Que reviento Es bombo la caja Y el pago Y por dónde se va Estima con esta Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Lo dejo sin fajo Sin liga y trabajo Pa' dónde se nos va Estima Hasta abajo Hasta abajo Le quito los dientes Por si me tenía con el pendiente Estigma está abajo Como Ballester actualmente Con su trabajo No ha ganado nada El hijo de la chingada Solo puede hacer flow Toda la temporada Eres una puta porquería Sin hablar rápido De tu carrera Que sería Solo decir Ay cabrón Permítanme pasar Por favor Ya que la gente Se aburrió No se me ocurre nada Saco el paso del robot Y no me vas a mentir Yo Dominó la crin Lo llamas Clave Morse Pero eso es tu egocentrismo Hermano Eso es fanatismo Los criticas Por su fanatismo No los critiques Porque me amen Haz que te amen tú mismo Última Haz que te amen tú mismo En el compás Eso tiene mucha incoherencia detrás Dígale a todos sus fans Que su ídolo perdió Porque es mejor que muchos Pero no mejor que yo ¡Tiempo! Tiene que adornar Sus frases completas Solo porque no conecta No conecta Si entonces tú sí eres un poeta Porque literalmente Está muriendo por su letra Porque hay que morir por mi letra Y eso es más que cierto Y si muero por mi poema Seré un poeta eterno Viviré en la mente Viviré en los lamentos Y me huré contento Al club de los poetas muertos De los poetas muertos Eso me dice este día ¿En serio tú quieres hablar de poesía? Yo decía ¿Quién vivía? ¿Quién moría? Es un poema Como Hernández Yo lo decidía Tú lo decidías Y eso lo me imagino Le dijeron Mata cuando quieras Y eso es un cretino Eso no te hace un ser divino Con permiso para matar Cualquiera es un asesino Vamos Cualquiera es un asesino Yo lo sé Y yo aprendí del asesino Volverme Nicolás King Yeah, yeah No lo entiendes o qué Te queda tan solo un minuto Pa' poder hacerlo bien Es un minuto más que suficiente Amigo Porque entendí que un minuto Son 60 razones Para andar en el camino A él le enseñó Dominic Le enseñó asesino Mis maestros son las piedras Que conseguí en el camino Yeah Es cierto, es cierto ¿Qué es catequesis? Creo que tiene algo que ver Con la religión Sinceramente yo no creo Mucho en Dios Por eso cuando Chuty Dice que es uno A mí no me agarra emoción Ah ¿Por qué no sigues la terminación? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué voy a poner la condición? ¿Te parece que tenés esa piel Como para decirle Lo que tiene que hacer al campeón? ¡Wow! ¿Por qué te gusta? Cuando llegas Sabes que va a empezar el knockout Líneas perfectas Maradona con el pase Dije limas perfectas Maradona con el pase ¡Vamos! De Maradona así se hace ¿Entendiste? O te doy otra puta clase Dejo como el alfabeto de este planeta Al principio la A Y al final la Z Última Última ¿Qué quieres que la casa se caiga? Última ¿Qué no viste cómo todos bailan? Última Míreme, no se distraiga Tú los pusiste a dormir Aquí te decimos Sabina ¡Oh! ¡Ruido! ¡Ruido! Cuando yo llego Toditos se callan Los skaters por aquí se hallan Pues van a entender Esto de la batalla Tu nombre es de Censo Deberías llamarte Ryan ¿Qué? El de Red Bull Tal vez lo puede conocer Alguien como tú Ay, mi hermano Pa' que no les queda duda Pobre niñito Hasta necesita ayuda Ay, mi hermano Mira qué desperdicio No vas a poder Contra Mauricio Ahorita tú le haces el juicio Pero la camisita y el pantaloncito Lo acomodó el misio ¡Cabrón! Así que me la pela Mi hermano Aunque te duela Lo hace como la abuela Siempre arreglan al niño Cuando va para la escuela ¡Oh! ¿Cuántas más? Menudo paseo Soy el puto mejor del torneo Y conmigo ya no te compares, pibe Yo soy más importante para el mundo De lo que tú eres para Chile ¡Tiempo! ¿Qué me estás contando? Si cada vez que vengo yo tengo aves Te metes con mi estilo Pero el suyo, chavales Si el peluquero usa un bol de cereales Lo siento en la pista Perdón por no ser como tu estilista ¿Qué? Perdón en la pista Perdón por no haber nacido En un país primer mundista ¿Otra vez? ¿Qué cojones yo de ser español? ¡Eh! Una cosa te digo ¿Qué culpa tengo yo de ser español? Porque estoy hasta los huevos ¡Chuga! Así que espérate, te puedo Me habla el estilista Y de españoles, compañero Dale la vuelta Fardando de dinero Tú tienes la culpa Porque van a robarnos Tú tienes la culpa, Rey Carlos ¡Ojo! Porque estás con los españoles Hay que notarlo Y estando ahí no sé nada para cambiarlo Mira, Melmo Sabes que le voy a joder el sueldo Porque sabes que lo pienso El oro que robamos No fue ni sacrificio Ni esfuerzo Pero ni por todo el oro del mundo Lo devuelvo Lo demuestro Cállate, compadre En Latinoamérica Se está muriendo de hambre ¿Cómo? Nos robaron oro, compadre Y por cada moneda de oro Será un litro de sangre Se acabó, se acabó Ruido Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Él decía que en México Que yo es más querido Entonces, ¿por qué te fuiste Pinche malagradecido? Yo no soy un agradecido No te engaña Sino que me devolví Para hacer chicaña Si el hombre no se va Como el maestro Yaya Como quiere los secretos Traídos de la montaña Me gusta como imito Mi doble tempo Pero ahora yo imito A loquillo Todo contento Porque canto Y el público Lo está sintiendo Me atraganté Con el humo Que está vendiendo La puta madre Creo que me incomoda Creo que loquillo No va a poder ganarme ahora Entiendo, loquillo Que vos estás de moda Y que en unos años Me decís No hiciste nada Por la trova No hiciste nada Por la trova Gente Este loquillo de frente Yo veo porno En un funeral Con el cuerpo caliente Pero este usa La pestaña De incógnito siempre Somos loquillos Diferentes Compadre Replik me representa Es grande Pero no soy Un molusco hambriento En el under Soy un tiburón asesino Que huele sangre Que huele sangre Me está saliendo muy grande Yo ya canto como loquillo También bailo Y aunque me haga gestitos Yo nunca me distraigo Loquillo Me gusta tu personaje Pero podés con el de las cines El cine y su metraje Podés con un hombre Que volvió de Plutón Desde viaje Y que parece Stanley Kubrick Por tanto al unizaje Se acabó Se acabó Ruido 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 fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!